¡Hola mi gente! ¿Cómo vamos? Bueno, el día de hoy les traigo un video de Free Fire Es sobre un reto que me propuse yo Que es ganar una partida con cada personaje De las habilidades activas del juego Entonces, en el video de hoy les traigo a Iris, Homero y Raiden Entonces, los llevo con las partidas Obviamente es jugando duelo clasificatoria Espero les guste mucho y les estaré trayendo en estos días más videos ¿Listo? ¡Primera sangre! 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 ¡Por favor Bishop Moffley! Primera sangre Asesinato doble 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 Estás bien peintido Bien peintido Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple Asesinato triple Asesinato doble Asesinato doble ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!